Música Vieja viola, callofera y tirador De mis años, de parranda y copetín De las tantas serenadas a la hora Fui el dueño de mi coro, fui la trompa del fin ¿Cómo estás? De abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor ¿Quién te ha grito? Son la rampada y melodiosa No dice que soy la diosa De mi pobre corazón Deja que la gola se va Y la fama es puro cuento Hablando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy, solo queda el revuelo De pasadas alegrías Pero esta noche, no la niña Hasta que me vaya yo Cuántas veces, bajo el brazo de la zurda Cubriendo el rocito de café Y por más que me encontrase bien en cura Conservándome la niña de dudas que pido Si los años de la vida me componen Y la suerte me reempuja en carriar Yo te juro que te cambio los colores Me rechiclo del escabio Y te vuelvo a ser llorada Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Hablando mal y sin vento Como todo se acabó Hoy, solo queda el revuelo De pasadas alegrías Pero esta voz, mi hora mía Hasta que me vaya yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!